Data Dura Los números no mienten Lucía Heriart de Pinochet nació un 10 de diciembre de 1922 Tiene 96 años, lo que equivale a 48 chimuelos 261.981 veces la canción Noto Steady de Paloma Mami Y 90 temporadas de Naruto Data Dura Un chileno promedio consume 88 kilos de pan al año Y cada kilo equivale a 10 marraquetas Es decir, 880 marraquetas al año Por lo tanto, Lucía Heriart ha consumido 84.480 marraquetas en toda su vida Lo suficiente para dejar sin 11 a todo Peñaflor Data Dura Lucía Heriart está a 3 años de no poder jugar más Gran Capital Data Dura Su fortuna está estimada en 17 millones de dólares Si tomamos en cuenta que el valor de un par de chalas Zico en el mercado es de 2.000 pesos Su fortuna estaría evaluada en 5.872.749 chalas Zico Data Dura Una persona promedio defeca 54 kilos de excremento al año Es decir, Lucía Heriart ha defecado 5.184 kilos El Ferrari modelo 485 Italia con el que Arturo Vidal chocó el 2015 y marcó el inicio del fin de la generación dorada Estaba 1.380 kilos Por lo tanto, en base a la Data Dura, Lucía Heriart ha defecado 3.75 veces el Ferrari de Arturo Vidal Es decir, Lucía Heriart podría acabar 3.75 veces con la generación dorada de la roja Data Dura El voto femenino en Chile se aprobó en 1949 Técnicamente, Lucía Heriart es 27 años mayor que la democracia chilena Data Dura